Hola, soy Fabio Martínez y hoy les voy a contar cómo fue mi primera vez en un estudio de grabación. A mis 7 años de edad, tuve la oportunidad de grabar mi primer trabajo discográfico, gracias a la ayuda de a quien yo considero actualmente mi padrino, el padre Eber Muñoz, quien desde muy pequeño me ha apoyado en mi carrera musical. Este fue mi primer trabajo discográfico. Este niño, por favor, véanlo, véanlo. La verdad, al comienzo fue muy extraño, porque pues una mano de aparatos, algo que yo pensaba que eran cohetas de huevos, y no, eran unas espumas especiales que estaban pegadas en las paredes del estudio de grabación. Al comienzo fue un poco difícil, porque obviamente yo estaba súper nervioso y pensé que iba a ser un poco más complicado por el micrófono de condensador así, una espumota que lo recorría por detrás. Y pues yo estaba súper nervioso. Y la primera canción que grabé fue La Guadalupana, una canción muy bonita, y yo empezaba a cantar a Dios y a la Virgen. Todo salió a la perfección, fue súper rápido y en ese tiempo yo podía hacer figuras con mi voz, y a tan corta edad, a los 7 años, llegaban unos tonos altísimos. Yo parecía una ardilla cantando. En ese entonces estaba tan pequeñito que no sabía leer, entonces tenía que aprenderme las canciones de memoria para poderlas grabar en el estudio, porque ni modos de imprimirme en una hoja la letra de la canción. La verdad era muy pilo, no era una hoja, porque imagínense, tenía guardado aquí como una memoria todas las canciones que tenía que cantar. Y a la casualidad que una vez en un concierto, en pleno, en vivo, yo cantando, una canción, la primera canción, de hecho, que grabé, la memoria me traicionó un poco, un poco de más. Y justo en La Guadalupana, en un pedacito que dice Cuando el obispo al pensar, lo que el indio le contara, ¿Cuál será la verdad, la historia de Tepeyá, que mando a que le cortara, rosas finas del rosal? En ese pedacito yo no dije rosas finas del rosal, yo dije, y su mamá le pegó. La verdad no sé, porque se me ocurrió, pero aunque se me olvidaran las canciones, yo sacaba los shows adelante con mis improvisaciones, aunque a veces no tuviera mucho que ver con la letra de la canción. Tenía que viajar para poder grabar estas canciones, más o menos cada ocho días. Y viajaba, no viajaba en bus, no viajaba en carro particular, viajaba en un camión. Quería contarles cómo fue mi primera vez en un estudio, buscar a los siete años. Desde ahí tuve la gran fortuna de enamorarme de la música, y pues desde ahí me he parado de trabajar, le he metido bastante fuerte a la música, y seguiré así siempre, cada vez más fuerte con mis proyectos y siempre buscando el apoyo de todos ustedes y las personas que con tanto amor y tanto cariño me han acompañado en este proceso. La idea es seguir avanzando, poder romper todas las fronteras y llegar a todos los corazones de este mundo. Si les gustó esta historia, pueden suscribirse a mi canal de YouTube dando clic a la campanita de aquí abajo. O pueden seguirme a través de Facebook e Instagram como Fabio Martínez. Fabio Martínez por Facebook y Fabio Martínez Música por Instagram. Gracias por siempre acompañarme y escuchar mis historias y escuchar mis canciones. Y déjenme en la cajita de comentarios cuál es la canción que más les gusta de mis cuatro trabajos discográficos. Un beso, los quiero mucho. Chao, chao. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Y ya olvidaste, te recuerdo los motivos, Según tu boca me faltaba más por darte, Cuando lo único que hice fue entregarme, Cualquier detalle nunca era suficiente, Por más que quise nunca pude complacerte. Según tu boca nunca fui lo que esperabas, Llegué a pensar que era yo quien me equivocaba.